Hola buenas, mi nombre es Inés Besay, más conocido como Acordes en la música urbana. Me dedico a esto desde hace 10 años más o menos. Tengo mis canciones, me dedico al mundo del freestyle, también estamos organizando con Sureste Manda, y nada chiquillos. Empecé en el mundo de la música cuando tenía 12 años. Estaba entrando en el instituto y era un pibe muy tímido, muy inseguro, ¿sabes? Y con el rap como que encontré un poco esa vía de escape para soltar más o menos lo que pensaba, ya que no contaba con ningunos parámetros que me dijeran lo que tenía que decir, y eso fue lo que me gustó. En 2019, en los casting finales de Operación Triunfo, cuando fui para Barcelona, tengo un recuerdo muy lindo de una gigante sesión que hubo, en la que yo me dediqué a hacer freestyle al final. Yo pensé que no me iban a seguir mucho el rollo, pero vi como que hubo ahí compañerismo, ¿sabes? Todo el mundo estuvo ahí gritando, ¿sabes? Viviéndoselo, y yo vi que me llevé el respeto de gente y artistas que hacen música muy diferente a la mía, pero eso tiene mucho más valor a veces que peña de mi círculo, ¿sabes? Y nada, eso lo recuerdo muy bien, es un recuerdo de esos momentos en los que te gustaría volver seguramente. Pienso que es un sentimiento generalizado, ¿sabes? Por la gran mayoría de canarios y más artistas, por esa dificultad, por esa lejanía que tenemos de la península, ¿no? Pero sí es verdad que también, como opinión personal, yo lo que siento es que tenemos como un complejo de inferioridad, un poco subconsciente, ¿sabes? De que tenemos que aceptarlo, de que nosotros no nos tenemos que equiparar a nadie. Tenemos dificultades, eso es cierto, pero ya con el talento podemos nivelar esas dificultades que tenemos y gracias a Dios, en verdad, hoy en día hay muchos medios y gracias a Internet podemos conseguir que eso que queramos que se vea, se vea y fuera y mucho más. Así que nada, yo creo que simplemente es creérselo y los canarios realmente darnos a nosotros mismos el valor que ya tenemos. Y hablando de esto de Internet, por ejemplo, se pueden ver Matasuegras, que es el último tema que saqué, que lo tengo por ahí en YouTube, y gracias a esas cosas podemos sacar música, así que aquí estamos.